Para el momento de la expersión del agua bendita, nosotros antes utilizábamos el de bautízame Señor con tu espíritu, pero pues se nos ha recomendado que ya no utilicemos ese canto porque supuestamente pues que induce o predispone al error de creer que requerimos ser bautizados de nuevo, cuando nosotros sabemos y lo proclamamos en el credo que hay un solo bautismo. Entonces, bueno, hemos decidido utilizar otro. Este es el que nosotros estamos utilizando y dice así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!